Música Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar y me grita Voy a tomar un veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar un veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo Por qué razón, por qué me llegas tu amor Voy a tomar un veneno para olvidarte Voy a tomar un veneno para olvidarte Música Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso Me siento y darás cuenta que has actuado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado niña consentida es hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa Se has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa Se has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso Recién te darás cuenta que has actuado muy mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado es consentirás hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa, niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa, niña caprichosa, caprichosa Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no bebo Decirte que nos amemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esas noches de luna Y en esas noches de amores Donde la gloria resuena con sabor Noche de luna Para quererte, noche de luna Para adorarte, noche de luna Para quererte, noche de luna Ay, para amarte Noche de luna Para quererte, noche de luna Ay, para amarte Noche de luna Para quererte, noche de luna Ay, para amarte Música Música Al mirarte comprendía que mis ojos se nublaban, no podía más calmar mi dolor. Música Música Arrepiéntete, 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 arrepiéntete... Música 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 Yo tengo una pena que me está matando. Música Pena de corazón, pena que no la aguanto, que me des un amor, un amor que es ingrato. Música 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 Para olvidarte, si pienso en ti, a cada instante, solo sé, que eres importante, para mí, porque juraste, Amar me dará siempre amor, pero lo que has dicho no pasó, porque tú me dejaste. ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si pienso en ti, si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí. ¿Cómo haré para olvidarte amor? Si pienso en ti, si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí, junto a mí. Llorando te fuiste, pero no dijiste que era falso que el amor, yo que te adoraba, nunca imaginaba, del engaño y tu traición. Llorando te fuiste, pero no dijiste que era falso que el amor, yo que te adoraba, nunca imaginaba, del engaño y tu traición. Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú. Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú. Siempre te adoraba, nunca imaginaba, el engaño de tu amor, eres muy bonita y de nada sirve si no tienes corazón. Rosa púrpura, rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú. Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú. Rosa púrpura, rosa púrpura, marchitada eres tú. Flor de un día, flor de un día, solo eso eres tú. En la tumbadora, en el guiro, nicho. En los teclados, calemente. En el bajo, beto. En la guitarra, lito. En los parches, Dani. En la voz, Víctor. De la mano del grande, Junior. Siete lunas. Siete. Cuando a la tarde ya viene callando, se llena o leja una cumbia a sonar. Bonitas chicas se están preparando, para esta noche salir a bailar. Cuando a la tarde ya viene callando, se llena o leja una cumbia a sonar. Bonitas chicas se están preparando, para esta noche salir a bailar. Ven esta noche, vida mía, ven esta noche pa' gozar. Con este ritmo que enloquece, con siete lunas a bailar. Ven esta noche, vida mía, ven esta noche pa' gozar. Con este ritmo que enloquece, con siete lunas a bailar. Enamorado estoy, con cariño de Grupo Angora, para toda esta gente linda. La noche está... Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá no estabas engañada ¡Sí! ¡Sí! ¡Cubia! Tú estás diciendo que yo por tu amor estoy entristecido y me muero por ti Pero eso es mentira, eso no es verdad, por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste dejando a mi alma entristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste dejando a mi alma entristecida Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' que quieres, pa' que quieres mi cariño Si tú ya no sabes, no sabes ni querer Esta cumbia es para todas las consentidas del mundo Eres la nena consentida, eres toda mi ilusión Juegas con mis sentimientos, dime la razón Y si en la noche, en silencio de mi soledad Busco en mis sueños tu imagen, pero ya no estás Consentida, consentida, consentida eres tú Te has burlado y has jugado con mi corazón Si supiera lo muy triste que es estar lejos de ti Notaría de tu pecho un poquito de tu amor Consentida, consentida, consentida eres tú Te has burlado y has jugado con mi corazón Si supiera lo muy triste que es estar lejos de ti Notaría de tu pecho un poquito de tu amor Eres la nena consentida, eres toda mi ilusión Juegas con mis sentimientos, dime la razón Y si en la noche, en silencio de mi soledad Busco en mis sueños tu imagen, pero ya no estás Consentida, consentida, consentida eres tú Te has burlado y has jugado con mi corazón Si supiera lo muy triste que es estar lejos de ti Notaría de tu pecho un poquito de tu amor Consentida, consentida, consentida eres tú Te has burlado y has jugado con mi corazón Si supiera lo muy triste que es estar lejos de ti Notaría de tu pecho un poquito de tu amor Para vos mamá y para vos papá Esta cumbia que llevo en el alma Con toda la buena onda Seguí, DJ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, qué bonita Cómo me gusta tu pelo Ay, qué bonita Y tus ojitos de cielo Ay, qué bonita Te veo y me desespero Por tu boquita Ese dulce caramelo Dime por qué no quieres que te vuelva yo a besar Será que tienes miedo de volverte a enamorar Dime por qué no quieres que te vuelva yo a besar Será que tienes miedo de volverte a enamorar Dime por qué no quieres que te vuelva yo a besar Música ¡Suscríbete! 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 Y me tocó, pues por mi camino, feliz y tranquilo apareciste tú La segunda me dobló, el alma en dos me partió Progué de tus besos, machos y traviesos y eso me acabó La herida número tres, es la más mortal de todas Fue un regalo de tu amor, noches de insomnio y dolor Para este hombre que te adora La herida número tres, es la más mortal de todas De ella no me salvarás, y el mar resultó engañar Y te vas, y te vas como si nada, 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 nada Y por siempre, y para siempre, los lloros ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si entre mis brazos te dormías Voy a pedirle a Dios, calme mi dolor Cómo dejar de amarte como mi amor Si aún por ti suspira mi corazón Cómo dejar de amarte como mi amor Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuánto duele amarte así Cómo dejar de amarte como mi amor Cómo dejar de amarte, mi vida Cómo dejar de amarte como mi amor Cómo dejar de amarte como mi amor Si en cada pensamiento apareces tú Como dejar de amarte ahora Como si estás en cada cosa Como quisiera verte una vez más Como si estás en cada cosa Como dejar de amarte en mi vida Como si en cada pensamiento apareces tú Como dejar de amarte ahora Como si estás en cada cosa Como quisiera verte una vez más Como si estás en cada cosa